Gaming, cine, series y anime. Son los ingredientes elegidos para crear el programa perfecto. Pero el profesor agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia NERD. Así nació Malditos Nerds en Vorterix. Estamos en vivo en este momento. Hola Malditos y Malditas, ¿por qué Romina está sentada en un sillón? Nadie lo sabe, pero acá estamos estos Malditos Nerds de 1517. El programa que te cuenta todo sobre gaming, cine, series, anime y muchísimo más. Hola Lu, hola Nico. Ustedes son los panelistas, hoy son las angelitas, no sé si quieren ser. Olis, hoy estamos en Mood. Olis, eso sí. Hola, Olis. Estamos en modo nos entrevistas, me siento como somos los entrevistados. Siento que estoy por entrevistarlos. Yo además, tipo, me vine partiendo en pijama para que no se me vea mi cuerpo. Y fue como, no, Romy, te tenés que sentar en el sillón. Genial, buenísimo. No today. Me hacen dicho uno de los días donde me bañaba. No el martes que no me bañé. Bueno, igual te voy avisando, Romina Pereira, que allá también en el otro espacio igual se te ve. Se disimula más. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? He regresado, sí, morí, reviví. No morí, no reviví el tercer día fue solamente. ¿Cómo te sentís? Como el culo. Bueno, bien, excelente. Espero que eso se plasme en el video. Se debe notar un poco, estoy mucho más nasal que lo normal. Me ahogo fácil, así que por favor, si ven que por momentos dejo de hablar, disimulen. Qué difícil todo. Nico, ¿con qué te distrajiste? No, no, nada, estoy viendo, estoy analizando a ver cómo es este nuevo setup. Tuviste un momento donde te vi, te miré a los ojos y vi que perdiste el brillo de los ojos. Yo lo que voy a hacer... Me fui, me fui a otra dimensión. Te fuiste. Voy a hacer esto. Me voy a correr un poquito para acá porque cuando la cámara te enfoca a vos se ve un pedacito de mi perfil. Así que me voy a estar más de acá. Podés sacarle el antebrazo si querés, se despega, si es, y con el ojo lo podés sacar. Me molesta luego, podemos estar como... Podemos parecer que estamos en el mismo lugar, no, no hay problema. Yo te recomiendo acá. No, está lindo, está cómodo, me gusta este espacio. ¿Para qué lo usarían? Más allá de la apertura que se vuelve a ser un poco más distendida y hablamos un poco más. ¿Qué harían? No, no, para, Maxi, para, flanco. Es una banda. Yo creo que haría lo de la terapia, podríamos hacer acá. Nunca más. Nunca más lo quisimos hacer, pero esto de no recomendar algo y de, bueno, de recostarnos en el sillón y decir por qué no lo recomendamos al terapeuta. Sí, es algo que por ahí para hablar de algún tipo de tópico en particular, que sea más allá de lo que hablamos nosotros, sino, no sé, tal vez hay maltos chismes o alguna cosa así, medio como que el mate falta. Me gusta para pelearnos este espacio. Sí, 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 porque es que te digo que es medio angelitas, es medio, inventa programa de chimento. Tirar acá una polémica, no sé, tipo, tonto y retonto es una comida romántica, no nos vamos a meter en eso de vuelta, pero tirar algo de ese estilo que nos matemos. Bueno, vieron el de, el que Romy entrevistando a los malditos nerds con mate de por medio y haciéndolos degustar mate, me parece que podría ser así. Sí, podría no ser one on one, sino que podría ser así en conjunto y con una polémica de por medio. Yo les tiro algo y ustedes hacen mierda y yo miro. Che, me gusta esa, ¿eh? Me encanta. Estoy muy contenta con este espacio, yo también estoy haciendo un reconocimiento. Sí, noto, están como venados mirando, están así. Encima me mata porque literalmente lo único que decimos fue cambiarnos un sillón, o sea, ¿por qué? No, no, yo me siento en otro lugar completamente diferente. Claro, es como que de repente estábamos en... No sé en dónde estoy. Sí. ¿Cómo les fue ayer? No pude ver el programa. Bien. 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 ¿Cuál fue el highlight de ayer? El highlight de ayer, no, fue un programa, fue un programa en general. Fue uno más. Fue bastante, sí, bastante programa. Fue un programa estándar, sí. El viernes tuvimos un muy buen programa. El viernes fue un programón. Fue un programón, te extrañamos mucho, te extrañamos mucho, pero fue un programón. Y es entendible, siempre después de un buen programa viene uno malo. Yo no dije que fue uno malo igual. No, no lo dijo, muy convencido. Yo dije que fue un programa. Fue un programa, fue un programa. Llega Prozarpina y dice, recién llego, ¿por qué están en sillones? Sentilo. Sentilo. Vibra, vibra con nosotros. Sentilo. Vos sentilo, nada más. No preguntes. Silencio. Es más incómodo en los sillones. Silencio vibrante. Es más incómodo en los sillones, eso sí. Malditos cómodos, muy copados. Malditos cómodos, ok. Me gusta, me gusta que siempre más Malditos Narsaya algo. Hoy tenemos un muy lindo programa. Si todo sale bien, ustedes en sus casas hagan lo siguiente. Cruzan los dedos, se tocan un huevo, se tocan lo que quieran. Si todo sale bien, hoy Lua Gosta va a conocer lo que es el cine. De verdad. Muy bueno. Hoy Lua Gosta va a conocer el octavo arte. Hoy Lua Gosta va a vivir lo que es la siguiente generación. La famosa Next Gen de las consolas. Ah. Ahí está, gracias. Qué hija de hecho. La cara de Lua Gosta en un momento pasó de la sorpresa al terror en segundos. ¿Por qué? Al terror profundo. Pensé que estabas hablando de Furiosa, porque justo la noche voy al cine. No importa, Furiosa. Ya la vio Romy, se ve que la vio antes y me está hablando de que ves tu peliculón. Ay, qué lindo zoom me hiciste. Sí, justo salió el zoom en pantalla. Y al chiquitito que está ahí le tenés que pegarnos. Bueno, estoy contenta de poder conocer y de tener esa entrada al séptimo arte. Vamos a jugar Hellblade 2. Bueno. Preguntame qué es. Bueno, bien. Preguntame qué es. ¿Qué es Hellblade 2? Perfecto. Senua's Heart Sacrifice. Hellblade 2 es un juego justamente para la consola Xbox y para PC. Si tienen PC, no sé qué tal. ¿Salió para PC ya también disponible los dos? Entiendo que sí. Entiendo que sí. Entiendo que salió en conjunto, viste que a veces uno se pierde en las salidas de los juegos. La continuación de un juego muy aclamado, un juego independiente muy, 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 muy bueno que realmente fue de mis favoritos, fue de mis primeros juegos streameados por completo en stream. Y de aquellos que más sufrí y disfruté al mismo tiempo por los motivos que más adelante te vamos a contar, si hoy todo sale bien y nada se rompe de por medio porque vieron que andamos con unas desgracias. En realidad soy yo la que viene con desgracias y los ven como fando ustedes. Si todo sale bien vamos a jugar un poquito de Hellblade 2 y luego esto va a conocer lo que es el cine. Me encanta, me gusta que acá me dicen agradecer Lucía que no es Dark Souls, así que yo que vos me pondría contenta, estoy contenta. Banco. Sí, sí, totalmente me reconvenciste de que estabas contenta, no sabes. Estoy contenta. Tengo ganas en serio. Estoy contenta. Luc está como cuando Penny, está como cuando Penny Sheldon le quiere enseñar física. Un poco, siento que sí. Romy no llega al suelo. No, yo no llego al suelo, por eso estoy sentada así chicos, o sea, miren el tamaño de mis patas, o sea, yo estoy sentada atrás del sillón, si yo me quiero sentar con los piecitos acá me quedan colgando y es muy gracioso. Pero bueno, tenemos un muy lindo programa hoy, también tenemos Recorrandom, de en realidad que ya no es Recorrandom, sino es Recopalabra Clave. ¿Qué pasó ayer con el tema de las recomendaciones de palabras? Salió la palabra pelada, así que tenemos que hacer una recomendación con la palabra pelada. Yo creo que el literalómetro va a estar complicado el día de hoy. Yo tuve preguntas que les hice a mis compañeros en nuestro grupo por privado respecto a qué significa pelada, si es un pelado, si es la pelada de un pelado, una pelada mujer, una pelada que se identifique con mujer, ¿qué significa pelada? No tenemos ni idea, solamente sabemos que la palabra es pelada. Baja puntos, es lo que se aclaró ayer, baja puntos si es un pelado, porque es una pelada. Si le buscas el truquito, no, es la pelada de un pelado, no, no existe eso. Si es un pelado, baja puntos. Uy. Trajo un pelado. Trajiste a Jason Satahan. Yo traje, lo pensé seriamente. Es que para mí tiene que ver, bueno, no importa, yo después voy a justificar mi elección. Ya van a ver, ya van a ver, que el literalómetro esté atento. También acá juega el chamuyo. Acá juega un poco el chamuyo. ¿Vos trajiste una pelada? Yo trajo un pelado, porque no encontré pelada, así que... Ah, o sea, que vos también vas a bajar puntos. Yo voy a bajar puntos. Es la única que trajo una pelada. Yo voy a bajar puntos. Tengo una justificación, o sea, armé un texto justificando, ahora le tengo que pasar a mí las imágenes, tengo un texto que justifica mi decisión incluso. Yo también tengo un texto que justifica la mía. Mirá, si necesitan justificar tanto es porque no es tan claro que es una pelada. ¿La pelada o la por sí sola? Vos soltás una pelada y está pelada. Pero dijeron que pelados bajaba puntos y ustedes trajeron pelados. Yo tengo en mi texto que voy a mencionar, asumo que voy a bajar puntos. Yo creo que lo mío está re justificado y que debería ganar. Prioricé también yo tener una recomendación con la que me sienta confortable. También no iba a recomendar una pelada por recomendarla. Yo también pensé lo mismo. En un momento dije, no voy a andar recomendando Megalodon 2, la verdad. Pero no hay peladas, hay un pelado. ¿Cómo? Ahí no hay peladas, hay un pelado. Bueno, está bien, pero... Tiene que haber una conjunción de peladas. Exacto. No, es pelada. No, es pelada, no es peladas. Pero perdón, puede ser la pelada de Jason Statham, o sea, vale. Eso ya dijimos de bajar puntos. Esa fue mi pregunta. Bueno, eso lo dijeron ustedes, no el literalómetro. No, lo dijo Omi. No se enojen conmigo, yo no vine ayer. Lo dijo Omi, que es el dueño del literalómetro. Él mismo calibró la máquina, lo dijo ayer. Usted dijo eso, pero usted tiene que esperar a que vengan las justificaciones por parte de los periodistas. Claro, obvio, obvio. Nada está hecho a priori. Por supuesto, y además... Escucha el expositorio y después el literalómetro, por una inteligencia artificial que tiene construida, lo que hace es otorgarme un puntaje promedio. Pero bueno, por ejemplo, yo te traigo Rappi y Furioso. Y te digo, no, pasa que está protagonizado por la pelada de Vin Diesel. No, mirá, ya conociendo por cómo fue programado el literalómetro, un puntaje bajo. Para mí tendría que ser bajo, porque ¿por qué vas a recomendar Rappi y Furioso? Que la verdad que la conocemos todos, una de las franquicias más conocidas y encima es un bodrio. Yo traje una que conocemos todos y una obviedad y me fui para el cine, el lado del cine, porque los videojuegos eran un poco más difíciles, tenía que hacer mucho más chamucho para justificar. Yo traje una obviedad, pero mi fuerte acá es la justificación de por qué es obviedad. Bueno, me intriga la recomendación de Rappi Pereira. La suya creo que es más ladri como la mía, aunque la mía no es ladri. Solamente fui sincero y dije, voy a arrastrar puntos porque es un pelado. Perfecto. Estoy intrigada, porque pueden ser muchos pelados encima. Entonces quiero saber qué pelado trajeron. Qué pelado seleccionaron. ¿Cuándo nos toca la pelada, la recomendación pelada? Creo que en el tercer bloque. Bueno. ¿Cuándo mostramos la pelada? Creo que sí, nada. ¿Cuándo mostramos la pelada? Sí, pero qué bloque era. Sí, tercer bloque. Tercer bloque, pero te tienen que quedar... Bueno, te veo que no me acuerdo ya. A las cuatro hacemos la recomendación de la pelada, después nos ponemos a jugar. Muy bien. Porque 30 minutos para jugar nada más no nos va a alcanzar. Vamos a tener que meterle 45. No sé cómo es la intro de Hellblade 2. No sé si viste algo. No, no pude ver nada. Yo no me quise spoiler nada y dije, ¿para qué? Si lo voy a disfrutar acá. ¿Cuándo le toca la pelada? Dijo, no, sí, tal vez. Chat, me saquen de contexto. Bueno, la pelada de Charles Xavier también debería valer en realidad. No, basta. Yo pregunté si eran peladas o una pelada y me dijeron, pelados resta punto. Entonces, pelado es igual a pelada. Xavier resta punto. Es algo subjetivo en realidad. Solo lo dijo nuestro productor, pero no está tipo setting stone. Pero es el dueño del literalómetro. Ay, no lo dice como con el brazo en la cintura. Porque Maxi y Churri también tienen voz y voto en todo esto. No se olviden. No sé, vamos a ser juzgados. Pero falta para eso. Vamos a tener un hermoso programa. Tenemos un montón de cosas. También tenemos consigna. Sí. De que hoy siento que se la van a rascar, pero yo confío plenamente en ustedes. Porque yo sé que los martes es un día difícil para el chat, pero no se preocupen porque acá la hacemos compañía y ustedes también nos hacen compañía. Nosotros al 11.40, 41, 96, 60. ¿Qué viste este año que necesariamente no tiene que ser de este año? Exacto. ¿Qué es tu podio del 2024? ¿Qué te gustó también del 2024 hasta ahora? ¿Qué fue tu podio? Challengers. Challengers. Pero es de este año. OJ, también me gustó mucho Inmaculada, que se estrena, si no me equivoco, la próxima semana. Ah, pero me estás diciendo todas que son de este año. Decime una que no sea de este año. Ah, tiene que ser de este año, ¿no? Ay, no, es que creo que todas las que vi son de este año. No vi a temporales. Ah, estás en tu momento... Estoy full estrenos. Full estrenos. No estuve viendo nada de otros años. No estuve pudiendo. Es verdad eso. Nunca te pregunté, porque nosotros en el gaming nos pasa mucho, que tenemos la famosa backup list. Esa lista, el backlog que está ahí acumulándose. O sea, Lucía Gosta, ¿tiene algo que se va acumulando de series o cine? ¿O te mantienes...? Sí, obviamente, me imagino que sí. No puedes ver todo en la vida. Pero, digo, ¿tenés algo que vos está en el fondo de tu cabeza pensando el momento correcto para ver esa película o esa serie? Sí, tengo una lista de cosas para ver que nunca llego a ver. De hecho, me he llevado un montón de recomendaciones de Joaco Freire de anime. Ah, esa. Tengo agendadas hace un montón y no las puedo ver. No encuentro el tiempo. Hay muchas cosas que quiero ver. Entonces, yo, Rings of Power, también la quiero ver. No la pude ver hasta el momento. Y muchas otras. Ay, claro, cuando mirás para allá, estás mirando el chat. Yo digo, guau, ¿qué está pasando? No, miro para el chat. Así que tengo muchas de esas. No sé ustedes si tienen pendientes de otros años que no han podido ver. Porque, bueno, tenemos que estar todo el tiempo viendo lo nuevo. Y se complica. Se complica, se complica. Yo tengo, bueno, tengo muchas pendientes. Este año arranqué particularmente poniéndome al día con Marvel. Porque me debía a todo lo que no es el universo cinematográfico. O sea, todo lo que venía de antes. Había muchas pelis que no había visto. Y estoy como reviendo un poquito todo. Y creo que hasta ahora mi highlight del 2024 fue Días del futuro pasado. Fue reencontrarme con esa película y ver que era tan buena como me parecía que era en su momento. Buen ejemplo, buen ejemplo. Yo estoy con Godzilla Minus One en algún momento. Espera a verla. Ese es mi... Hermoso. Es del 2023. Así que... Me decepcionó un poquito. ¿Te decepcionó? ¿En serio? Está muy buena. Flaco, andate. No es para mí el... No es una locura total. ¿Vos decís que no es lo que dice la gente que fue? Para mí, siendo muy buena, está un poquito inflada. Perfecto. El 1140-4196-60. Si usted quiere que lo despidamos, a Nicolás Rávago nos manda un audio y también nos manda lo mejor de este año, lo mejor que viste. Lo que más te gustó. No importa si haya sido un estreno. Puede ser algo del 1800. Qué complicado, porque no sé quién lo habrá grabado. Por ahí un viajero en el tiempo. Pero si viste algo hace mucho, mucho, mucho y tenés ganas, es el momento para aprovechar. Y nos contás de paso en medio como que metes una recomendación. Como cuando les decíamos que nos hagan recomendaciones para el fin de semana. Vamos a arrancar un poquito con el programa, porque estamos acá hablando de cháchara y absolutamente nada. Luego entrevistó a los muchachos y a las muchachas de The Voice y todavía sigue dando para hablar. Le está yendo todo muy bien. La gente está muy contenta con tus entrevistas. La de Bridgerton. No sé si viste los números en YouTube. No los vi, pero cómo me gustó hacer esas entrevistas. Y cómo me gustó también hacer estas de The Voice. Recordemos que llega ahora el 13 de junio la cuarta temporada a la plataforma de Amazon Pre-Envídeo y pudimos ir a la CCXP en México, en donde entrevistamos. Pude entrevistar, digamos, para Malditos Nerds Info B, aparte del elenco que estuvo ahí. Anthony Starr, Chase Crawford, Erion Moriarty, Karen Fukuhara, Claudia Dumit y Erion Moriarty. Así que entrevisté a todos ellos. Estaban divididos. Acá podemos ver en el video a The Deep y a Homelander por un lado. Las chicas fueron por el otro. Me tocó primera. Vos estrenaste las preguntas. Sí. O sea, que todo lo que vino después de vos es menos original. No sé, pero me encanta ser primera. Aparte, muchos me decían, ¿pero te gusta pasar primera? A mí me acosa. Ay, no, a mí me encanta. Para mí está horrible pasar primero. Para mí está horrible. Es como ir a dar el examen primero. No, no, no. A mí cuando me dijeron, te toca primera, dije, qué bueno. Me pareció espectacular. Yo creo que estoy acostumbrada también por eso, por el apellido Agosta, que en general siempre en la secundaria me tocaba primera. Pero más allá de eso, me gusta porque siento que los agarro más frescos, que los agarro recién, no sé, se te acaban de tomar el cafecito, uno estaba con el té. Y bueno, la verdad que las entrevistas salieron bárbaras. Estaban recopados ellos, ellos dos, al menos como vemos acá. Les pude preguntar por, bueno, más allá de sus personajes, hablé con Homelander sobre el casting inicial, él, digamos, al principio para interpretar a este no superhéroe, podríamos decir. Medio que tardó mucho en tomar la decisión. Eso nos contaba que, bueno, yo había visto previamente que él estaba con mucho laburo en ese momento y que el casting medio que lo mandó así. A ver si sale, sale. Pero lo mandó porque los agentes le dijeron, che, dale bola a esto y demás. Y una vez que lo hizo y que lo mandó, ahí recién miró el proyecto, vio el guión y dijo, apa, esto está bueno y es interesante en serio. Y pegó perfecto la forma en la que había hecho la audición. Después hablamos también de gaming con ellos. Al final. ¿Hablaron de gaming? ¿De qué onda? Si quieren podemos adelantar ese pesito. Creo que es la última pregunta, Churri, en donde les pregunto específicamente qué juegos han jugado. Les aclaré que no es necesario ser tipo hardcore gamers, que cualquier cosa que hayan jugado no servía. Podían ser Candy Crush si querían. Exactamente. Así que bueno, también les pregunté por eso. Ahora, cuando adelantemos, lo podemos ver a Ovigo si quieren. ¿Lo tenemos para verlo? Más adelante. Ahí va. También les pregunté por discursos favoritos, o sea, speeches, porque en la serie en The Voice hay un montón de speeches todo el tiempo. O sea, Homelander se la pasa diciendo speeches. Starlight también. Entonces, les pregunté por algunos discursos que les gusta de la serie, o también que pueden ser monólogos de otros momentos. No importa, sí, no lo podemos ver, no pasa nada. ¿Qué le preguntaste de gaming? Bueno, más adelante les pregunté eso. Si tenían algún recuerdo de un videojuego favorito, digamos, o algo que hubieran jugado cuando eran más chicos y demás. Y yo sé que Homelander, Homelander le canta Call of Duty, así que me respondió Call of Duty. Yo le dije, che, yo sé que va por ese lado. Ah, vos habías hecho la tarea de ver si que jugaban. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Creo que ya lo conté esto, pero me encantó que Anthony Star me dijo, se nota que hiciste la tarea. Y yo estaba como, ay, no puedo creer que Homelander me dijo eso. Así que sí, me dijo eso. Por otro lado, Chase Crawford habló de Mario Kart. Mirálo. Me vuelvo a un nintendero. Sí, que está contento. Habló de Mario Kart. ¿Y qué dijo? Que le gustaba mucho. Que sí, que cuando era chico, bueno, él creció jugando esos juegos. Un pibe que tuvo Nintendo 64. Sí. Es otro panorama. Es otra economía. Es otra economía. Es otra economía. Otra onda. Pero se notaba mucho más que Homelander era tipo más gamer y que Chase Crawford de Deep, digamos, iba como acompañando, pero que no era full, full. Pero Anthony Star juega en su tiempo libre. En su tiempo libre juega. Capas que juega con Henry Cavill y no lo sabemos. Claro. Son amigazos y juegan. Totalmente. Sería espectacular. Muy bueno eso. Lo notaste. Te voy a hacer una pregunta media rara, pero porque mucha gente lo pregunta esto. Anthony Star dicen que es medio ortiva. No. ¿Ortiva? Lo notaste. O sea, ortiva con el cast. Dicen que es un tipo difícil de elaborar. ¿Notaste cierta tensión ahí con sus co-stars? Con Chase. No, no. Todo lo contrario. De hecho, hubo un momento en donde Chase Crawford se estaba sintiendo medio mal, como durante la entrevista. Se le bajó, le traían una cocucha, se le bajó la presión. Se le bajó un poquito la presión. O sea, me estaba respondiendo una pregunta y bueno, tuvo un momento medio así. Fue un segundo. La verdad que al toque él lo recuperó perfectamente. Después yo le pregunté por Buenos Aires. Tiene alguien, mira vos. Me muero vivo, ¿te imaginas? Después de hecho le pregunté por Buenos Aires y me respondió perfecto, que estuvo ahí, que le encantó el chimichurri y demás. Pero justo en ese momento es como que lo miró a Anthony Star como diciendo, che, tirame una mano. Se me pegó la pálida. Y Anthony como que le hizo así en el hombro y siguió respondiendo a él la pregunta. Eso obviamente no lo van a ver en la entrevista porque cortamos ese pedacito. Pero bueno, sí, sigue respondiendo la pregunta perfectamente y acompañando a su colega. Mirá. Así que súper bien eso. Y después por otro lado, bueno, el cast femenino, las chicas, la verdad que estaban, todos estaban muy contentos de estar ahí, de formar parte de ese evento, de formar parte de esa presentación de lo que es la cuarta temporada. Además después de haber confirmado una quinta. Por lo tanto, nada, ellas tres también me respondieron muy frescas, las tres. Les pregunté por momentos más difíciles, ¿no? Porque ellas han filmado en locación en más de una oportunidad. De hecho, Karen Fukuhara, que interpreta a Kimiko, tuvo que filmar la primera temporada descalza en un subterráneo ahí abandonado y la mina decía que pasaban ratas por ahí, ella estaba en patas. Pisando caca de rata. Pisando y que dijo que fue porque le habían armado como unos pies de mentira, digamos. Para que no pise tanto, digamos. Para que no pise, pero los pies eran como medio, no los podían meter bien. Al final terminó descalza. No, además entiendo que también es para cuidarte de que no se corte una de tus actrices principales. Es como que tiene que haber una cuestión de sanidad y seguridad. Pero bueno, terminó descalza. Exactamente. Y bueno, después tanto Erin como Claudia contaron algunas anécdotas personales. Estamos hablando de quien hace de la Senadora y Starlight. Y bueno, finalmente también les pregunté por qué personaje de la serie creen que, además de Edith, que hace terapia en la ficción, qué otro debería hacer terapia. Y nos matamos de risa porque la realidad es que todos tendrían que hacer terapia. Y habría que matarlos a todos, hacer terapia a todos. Una de dos. Exacto. Claudia Dumit respondió que, bueno, que para ella Homelander tiene que ser la primera persona, pero lo cierto es que Homelander ni ahí se prende a hacer terapia. O sea, no sé si se bancaría una sesión. No, no mata al terapeuta. No, mata al terapeuta, prende fuerza. Sí. El mundo, todo. Quiero que este sea el año donde miro The Voice. ¿Está para arrancar? Está para arrancar. Están todas las temporadas en Prime Video, así que las podés ver ahí. Yo amo The Voice. O sea, de verdad, no son muchas las series que yo he visto de vuelta y The Voice es una de las que volví a ver toda la primera temporada completa y algunos episodios de la segunda, de vuelta. Tuve mi momento venado mirando las luces. ¿No habías visto The Voice, vos? No. No. Bueno, para quienes están por ahí viendo los videos de YouTube, generalmente se están después viendo esta parte, pasó que en un recorte de YouTube donde Lucas Rivarola dice que él no vio The Voice, hubo un chabón que entró y dijo, se dicen que son nerds y no vio The Voice. Y digo, para, somos cuatro personas en la mesa y hay uno que no lo vio nada más. Era mentira, había uno más. Había uno más. Sí. Y el chavo me dice, bueno, pero tiene que haberla visto. No. No, bueno, puede pasar. Yo tampoco la vi, ¿eh? Claro. No, a ver, uno no puede ni ver todo, ni jugar todo, ni nada de todo. Pero me sorprendió lo enojado que estaba el muchacho porque una persona no había visto The Voice. Si se enteraba que Nico tampoco había visto... Se podría todo. Se podría todo. Se podría buscar. Le mandamos un saludo muy grande a la querida amiga. Le mandamos un abrazo. Eso le contesté, me contestó, como con la mejor nos contestamos en YouTube. Pero fue muy gracioso porque se había ofendido. Imaginate si se enteraba. Te das cuenta. Te das cuenta, ¿no? Pero ahora, bueno, ahora sabe que entrevistamos, aparte del elenco, así que me imagino que eso la puede levantar un poco. Así que sí, no, yo la recomiendo un montón. De verdad, fue una experiencia espectacular. Después, en la última noche tuvimos un cóctel en donde estaba el cast también ahí. Así que eso fue fantástico. Yo tenía, estuve siempre con la esperanza de tratar de encontrarme a Homelander yendo al baño, pero no tuve las... La Vina quería a Homelander en el baño. Quería a Homelander en el baño. Pero en el baño, o sea, quería cruzarse en el baño. Igualmente en el baño. El momento, chicos, porque usted, no es que a Full Stoker que lo estaba esperando solo en el baño. Quería que enganchara, porque estaban como en una sala medio aparte, y los momentos eran o barra o baño. ¿Pero no es un poco raro, digamos, ver que él está yendo al baño? No, no, igual no iba a ser. Yo soy una persona, soy una profesional. O sea, cuando sale lo agarras. Claro, claro. Quería preguntarle en el baño. No, no, no adentro del baño. No me iba a meter en el baño con Homelander, chicos. No, Homelander me ando y Lucía, vos te entrabas. No, no, era cuando... Yo lo tenía todo pensado en mi cabeza. Cuando salía del baño, yo estaba en el pasilleando. ¿Cómo estuvo ese clorito? ¿Homelander le decías? Pasilleando le decía, ah... A Lorbón. ¿Qué tal la noche? ¿Qué tal que lo estás pasando? Eso nomás. ¿Qué tal? Che, aparte, hablamos un poco de Nueva Zelanda. ¿Es Nueva Zelanda? Yo estuve, podíamos intercambiar algunas experiencias. Me imagino. Yo estuve en Nueva Zelanda una vez hace siete años. Exacto. Él te iba a mirar y te iba a decir, qué bueno. De hecho, aparte, me pareció muy gracioso porque ya con esto cierro, ¿eh? O sea, me recolí hablando de esto. La parte divertida de las entrevistas es conocer el backstage. Y contar un poquito de letras de escenas, pero fuera del aire, al ser justamente la primera, hablé un ratito con Chase y con Homelander y con Anthony antes. Y Chase ahí me contó que él estuvo en Córdoba. Todo esto no lo dijo al aire, pero hubiera estado buenísimo. ¿Probó el dulce de leche? Era el momento dulce de leche. No llegué a hablar tanto, pero sí me contó que estuve en Córdoba, que hicieron como un picnic ahí, no sé si en Ciudad de Córdoba, tipo en la falda, ponele. Y por otro lado, Anthony dijo que él conocía un poquito de buena carne porque es de Nueva Zelanda, que ya lo sabíamos y demás. Y yo le dije, yo también, yo estuve, qué sé yo. Y me empezó a preguntar dónde estuviste. Y ahí me bloqueé, como que no sabía bien qué responderle. No sé, me bajé. Me había olvidado hasta de Oakland. Entonces, como que lo que me vino es tipo, bueno, estuve por, ay, 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 como cuando No sé, pero fui, te juro que fui. Me estendió. Así que le respondí dos cosas y después pasamos a otro tema. Y encima le dije que yo, además, que es verdad esto, conecté con Australia. Y ahí Australia me dijo, no, pero Australia no cuenta. No, no, Australia no son todos putos. No, no, tienen un tema. Sí, es de Nueva Zelanda. Si no te dijo eso. Nueva Zelanda y Australia tienen un tema. Es Argentina y Brasil. Exactamente, es medio así. No, peor, creo que es Argentina y Chile. Más Argentina y Chile. ¿Con qué se lleva peor el argentino, con Chile o con Brasil? Chile, para mí. Para mí con Chile. Con Chile, porque con Brasil es como una rivalidad amorosa en el fútbol y con Chile hay como ya un odio. Sí, hay odio, hay odio, hay odio. Hay una cuestión más xenofóbica. Sería medio así, Nueva Zelanda y Australia. Sí. Pero bueno, ese es el cierre de lo que fue la CCXP de México con el cast de The Boy. Si quieren ver las entrevistas completas pueden hacerlo en malditos nursing fobades. Ya de a poquito, me imagino que en las próximas semanas vamos a ir subiendo recortes y demás. Algunos ya están por ahí, pero bueno, fue hermoso. Así que. Después recortaremos la parte donde habla de Argentina, Chase. Sí. Solo porque mi país, mi país. Me parece muy bien. Haceme acordar, porque yo después me olvido. Yo te hago acordar de eso, te hago acordar de la parte gaming también. También. Si querés recortar esa parte. Hacemos un par de recortes y también después los pasamos acá en el programa de Malditos. Esto recién arranca, esto es Malditos Nar de 15, 17, gaming, cine, series, anime y muchísimo más. Hoy vamos a jugar un ratito, por lo menos la intro, unos 40 minutos de Senua Hellblade 2. En este caso Senua Sacrifice Hellblade 2. A ver qué tal si están, si esos 80 de media score que tienen Metacritic es o no es. Viene pegando 9 por todos lados, salvo algunos desquiciados que pusieron 5. Lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Durísimo. Durísimo. Y aparte le bajó mucho el promedio por esos puntajes. Hay un par de puntajes polémicos que uno dice, ¿jugaron juegos tan diferentes o está pasando otra cosa? Ya lo veremos, lo vamos a discutir hoy en Malditos Nerds. Quédense que ya seguimos con más. Romy Pereira, Lua Agosta y Nico Rábago te traen toda la información de la cultura pop en un nuevo capítulo de Malditos Nerds. ¡Ay! Se viene la Comic-Con. Así que, como un superhéroe te salva del peligro, un supergelato te salva la rutina. Cremolati Helados, otra vez presente en la Feria Comic-Con. Este 24, 25 y 26 de mayo en el Centro Costa Salguero. Te esperan los stands de Cremolati para disfrutar de un momento de calidad con muchísimas sorpresas. Busca tu local más cercano en www.cremolati.com.ar o seguirlos en Instagram y TikTok como arroba Cremolati Helados con doble T. Cremolati siempre está en nuestros momentos especiales. La cultura pop vive en Malditos Nerds y lo escuchás en Vorterix. Obvio. Le pido perdón a la gente de Cremolati, lo difícil que es pronunciar Cremolati cuando estás congestionado. Es muy difícil. Estoy hablando sola, buenísimo. No, no, pero pará. No, sí, sí, está bien, está bien, Romy. Y Luce quedó... No, no, pero qué querés que te diga, no te enojé. Tengo un dato para romper el hielo. Perdón, perdón. Estoy enojada, loco, no me quieren. ¿Qué pasa? ¿No te enojé? No, pero pará. Que acá puedo hacer más drama, puedo regular más cosas. ¿Te gusta porque por el debate? No, tenés razón, Cremolati resfriado es más difícil de pronunciar. Sí, está bien, mamá. Sí, sí, mi amor. Este dato no se lo esperan ni ahí, eh. A ver, ¿qué dato tenés? Se acaba de confirmar la nueva relación de Jason Momoa. Lo vi, pero lo vi y... No, decílo vos, decílo vos. ¿Relación, perdón, amorosa? ¿Relación amorosa? Estaba de nuevo casado, Jason Momoa, con una mujer... Sí, con la madre de sus hijos, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿La hija de Lenny Kravitz? Sobe Kravitz. Gracias. Ah, es verdad, con la madre de Sobe Kravitz. Tuve un momento... Se ve que se... Ah, mirá. No sabía. Mirá, se separó Jason Momoa. Estos siguen los malditos chismes. Jason Momoa está en una relación con Adria Arjona, la hija de Ricardo Arjona, el músico. No, ¿me estás? Es falopa. Hoy vi un retuit que decía, en mi bingo falopa al 2024, nunca pensé que Jason Momoa con la hija de Arjona iba a estar. No, no, esto es tremendo. Yo no sabía que tenía hija de Arjona, empecemos por ahí. Está bien. Pero es tremendo. Es una conexión que jamás habría imaginado. Jamás de los jamases. La pregunta es, ¿es una Nepo Baby oculta o trabaja en algo medio...? No lo sabremos, nunca lo sabremos. No lo sé, porque no la conocía, viste, entonces es como... Habría que buscar una foto, o sea, ellos... Hay fotos de ellos dos. De hecho, se oficializó la relación con fotos de ellos que están en Japón, medio de vacaciones. Así que, bueno, hoy podemos afirmar que el suegro de Aquaman es Ricardo Arjona. Mirá vos. Perfecto. Acá nos dice Franza Tarela, que es famosa de Hollywood, la hija de Arjona. No sabía... Yo tampoco la tengo. No sabía que tenía una hija. Segundo, no sabía que era estrella de Hollywood. Y Jason Momoa parecía más chica ella. O sea, digo, está saliendo con una de 20, Jason. Bueno, de hecho, la madre de Zoe Kravitz es, si no me equivoco, ¿no? Era bastante más grande que Jason. Sí, sí, sí. Hay un tema ahí. Fue para arriba y para abajo. Ahí lo tenemos. Sube y baja, le dicen a Loco Momoa. Andrea Arjona estuvo en Morbius y... Oh, pobre chica. Estuvo en Morbius. Buena... Buen CV. Buen cast. Sí. Es más grande que el... ¿Quién? Zoe. La madre de Zoe Kravitz. A mí me da cosa porque Adria se parece un poco a Zoe Kravitz. Bueno, se puso raro el chat. Sí, se complicó. Se puso raro. Uy, se mezclaron las cosas. No, a ver, esperen que voy a... Vamos a chequear la información antes de continuar. Sí, googleame las edades. ¿Cómo tira la sangre latina? Vamos a googlear un poquitito. Estoy con un Jason Momoa, Tukituki, relaciones. Adria Arjona tiene 32 años, según Wikipedia. ¿Cuánto tiene Jason? Ya te digo. Jason tiene... Pupi, pupi... 44. Tiene 44. Lisa, Liza Bonet. Estuvo con Liza Bonet, que tiene 56 años. Ah, ok. Y está bien. Y se fue de arriba para abajo, Liza. Exactamente. Así que estuvo con Liza, que efectivamente es la madre de Zoe Kravitz. Ahí está. Y no tengo... Quería chequear la información, por eso estoy tardando un poquito en responder. Sí, efectivamente. Hijo Zoe Kravitz, Lola Momoa, Nakua Momoa. Y ahora ya no está más. Se han separado efectivamente y está con acá esta candidata que acaba de mencionar Raba. ¿Aprobamos? ¿Les damos nuestra bendición o nos chupa tres hectáreas de... Sí, que sean felices. Que viva el amor, que viva el amor. Me encanta. Me llama la atención lo único. Pero bueno, están muy bien. No entendí. ¿Es la hija del bananero? Preguntan en el chat. Bueno, bueno. Que sean muy felices. Está bien. Le lleva 11 años, pero están en una edad donde pueden llevarse esa edad y que no sea raro. 30 con 40 no es raro. No. No. Para mí 30 con 40 no es raro. Ahora si no me decía 40 con 20 y te voy a mirar un poco raro. Me parece que no da. La gran Leo DiCaprio. Claro, la Leo DiCaprio para mí no. Leo no da. Y medio raro. Yo lo quiero, pero... Es medio raro. Se está pasando un poco. Sí. La hija de Momo es más grande que la novia, dicen en el chat. Bueno, no vamos a preguntar. Esperemos que no. Turísimo. Turísimo. ¿Les parece si hacemos las noticias de lo que viene pasando en la industria de los videojuegos y de cine? Y demás es porque hoy tenemos una semana que arranca dentro de todo bastante tranquila porque veníamos con cachetazos de por medio. ¿Qué onda con Microsoft? Microsoft está en un periodo de transición, no solo en lo que significa Xbox, que es lo que quizás venimos hablando más seguido, obviamente por videojuegos, sino también en a dónde va la tecnología en general. Microsoft es una empresa que supo ser pionera en todo lo que es software y no se quiere quedar atrás, no se quiere quedar dormido con los avances tecnológicos que están sucediendo. Por eso anunció todo un plan general, digamos, de Copilot Plus. Copilot va a ser, ya es mejor dicho, la inteligencia artificial que ayuda a los usuarios de Microsoft y Copilot Plus va a ser como esta estrategia donde Copilot se va a meter en cada rinconcito de lo que significa Microsoft, básicamente. Oh, no. Oh, no. No, exactamente. Guay. La noticia que nos impacta en el día de hoy es que Copilot Plus llega también a videojuegos y llega a los videojuegos de Microsoft, donde se presenta como una suerte de acompañante que va a estar jugando con vos al mismo tiempo. O sea, vos, en el video que muestran de demostración justamente, estás jugando Minecraft y le va preguntando, che, ¿qué onda? ¿Cómo hago una espada? Y la inteligencia artificial arranca. No, mirá, vos, el primer paso tenés que ir para este lado, tenés que conseguir estos materiales, la tenés que armar de cierta manera y la vas armando ahí. Es una suerte de guía que te va ayudando a... Bueno, acá tengo... Voy a tener mi momento ranteo. Me habilita en el sillón. Digo, pero eso es parte de lo lindo de las comunidades, que se forman justamente personas que se dedican a hacer tutoriales de cómo hacer cosas en los videojuegos. O sea, es parte de la construcción de comunidad, un poco, ¿no? A mí, para mí, va un poco en eso. Yo, particularmente, en la teoría, no lo siento tan malo el sistema que están aplicando. Claro, en teoría no, por supuesto. Por una cuestión de que siento que es como la evolución de ir a googlear, básicamente, ¿no? O sea, hoy la realidad es que hay un montón de juegos que vos no los podés pasar, vas, googleás a ver cuál es la respuesta, lees una guía o ves un video en YouTube y así lo sabés. Creo que te ahorra ese paso y creo que es más cómodo y en ese sentido no me parece que esté tan mal, digamos, pensarlo desde esa manera. Ahora, la contraparte negativa que tiene esto es justamente la eliminación de esa sensación de comunidades, lo que hace que cada vez estés menos en relación con los humanos, digamos, en esa experiencia y más con la inteligencia artificial. Y también, por otro lado, la pérdida de un montón de puestos laborales. Desde gente que trabaja específicamente haciendo guías de videojuegos, que si esto prospera no van a tener más trabajo porque no va a existir. Que tenemos amigos que trabajan justamente de eso. Tenemos muchísimos amigos que trabajan de eso. O también, inclusive, los creadores de contenido. Hay creadores de contenido que basaron su carrera y su economía en hacer contenido de, che, te ayudo a jugar todos los Souls, te ayudo a jugar todos los juegos de Survival. Y medio que un poco va a perder el sentido tener ese tipo de contenidos. Lo bueno que veo de esto es que, obviamente, la inteligencia artificial necesita de los recursos de otros creadores de contenido y otras personas que han hecho estas guías para tener la información. No es que mágicamente lo sabe o los desarrolladores mismos le dieron una guía a esta inteligencia artificial. No lo puede saber a menos que se alimente de esto. Entonces, es como que primero siempre está la comunidad, después viene la inteligencia artificial, pero sí un poco le saca la magia mirarte el video. Yo entiendo, puede ser molesto mirarte el video de alguien que te enseñe a hacer algo, pero me parece que eso es parte de no perder tampoco el contacto. Yo prefiero que haya gente embobada o mirando a un ser humano decir algo a la cámara que simplemente, nada, la inteligencia artificial se lo diga ahí y vaya y continúe. Lo que decís entonces es que puede retroalimentarse esto de alguna manera o que debería ser algo que se retroalimenta. Sería, en el mejor de los casos, sería retroalimentable. Yo, la verdad, no. Me parece, tengo esa dualidad en la cabeza, digamos. Es como que siento que es un avance en cierto punto inevitable, siento que ahora que la inteligencia artificial está creciendo era como el paso que se iba a dar y veo muy difícil que no suceda. No lo veo del todo mal como para el usuario, para el que está jugando, no lo veo del todo mal. Sí lo veo mal esto a nivel laboral, que creo que es una consecuencia que nosotros la estamos viendo acá. Bueno, en el chat decían una persona que es guionista y que la usa para hacer sus videos. Está bien, no sé cuántos años faltan para que directamente no haya persona que los guiones los haga directamente de inteligencia artificial y ahí también se irán puestos de trabajo. Entonces, creo que estamos viviendo un proceso que si sigue avanzando para el lado que va avanzando, vamos a vivir una reformulación del trabajo. Y es muy triste pensar en eso porque mucha gente va a perder su trabajo. Y es un poco lo que viene pasando con las huelgas también, ¿no? Que hay que poner ciertas reglas a ver desde en qué punto sí, en qué punto no, a ver cómo hacemos con el tema, por ejemplo, de los extras o en el caso de los actores. Si vos usaste un actor, como hay que buscarle la vuelta en ese sentido. O sea, cómo hacer para regularlo sin que la gente se quede sin laburo. Hay muchísimo problema alrededor de eso. De hecho, ChatGPT anunció en los últimos días su versión 4.0, que es una versión que a mí particularmente me da miedo, pero entiendo si alguien lo ve como un avance increíble, donde la inteligencia realmente aprende de lo que está pasando y vos podés entablar una conversación. De hecho, en el tráiler medio que lo anuncian diciendo, hola, ¿cómo andás ChatGPT? ¿Sabés dónde estamos? Estamos en el anuncio de tu existencia. Y le va respondiendo y demás. Y esta inteligencia artificial la hicieron con una voz muy similar a la de Scarlett Johansson en Hair. que de hecho el creador tuiteó que estaban como basados en Hair y qué sé yo. Y Scarlett Johansson está haciendo un juicio por haber usado una voz tan parecida a ella cuando ella había dicho que no quería ser parte. Claro, porque a ella la contactaron para decirle, nosotros queremos que vos seas la voz de la inteligencia artificial. Y ella le dijo, no, ni en pedo. Y terminó todo en un litigio legal ahora y la tuvieron que cambiar porque era muy parecida y admitieron que era parecida. Exactamente. Y esto se suma, ya nos estamos poniendo, estamos yendo mucho más allá, ¿no? Ya nos fuimos súper amarillistas también un poco, pero no me molesta. Exactamente. A su vez la empresa ChatGPT tiene una persona que se dedica a cuidar que la inteligencia artificial no sea lo suficientemente inteligente como para superarnos y renunció. No aprendas demasiado. Renunció porque dijo que ya se le estaba haciendo insostenible el trabajo, entonces... Ay, no, qué miedo, chico. Es como un chabón encerrado en un sotano diciendo, la cagamos, che. No, y voy diciendo, no me pasa nada, Jorge, yo renuncio. No, esto se está poniendo muy gracioso. Parece re distópico y yo no me gusta ser pesimista y decir, no, estamos yendo re contra para ahí, pero sí que creo que está avanzando más rápido de lo que lo podemos legislar y de lo que lo podemos debatir. Sí. Y esto se extrapola a todos los sentidos y en videojuegos está pasando lo mismo. Yo no sé si es bueno o malo, sé que va a tener un montón de consecuencias y nadie está haciendo nada para evitar que eso suceda. Me causa gracia porque en el chat lo dicen, así arrancan todas las películas. Ya te digo, Yo Robot es el clásico ejemplo de que nos empieza a superar. Bueno, Terminator, un poco de paso lo mismo. Tal cual, yo estoy justo en la parte, fue la U4 donde estás un poco más con los cintes y que está toda la gente dudando quién es de un humano de verdad y quién no. Y es como, uy, no, ya vamos a entrar de nuevo en todo esto, todo esto que vivimos hace muchos años para los 2000. Lo que fue, recuerdan el paso, bueno, vos no, porque ya eres un bebé, pero vos sí. Sí, del 99 al 2000, el famoso momento donde el famoso virus del 2000, donde se iba a romper todo. Ya vivimos obviamente nuestra catástrofe tecnológica, ficticia. Ahora estamos en un momento donde las herramientas empiezan a tener otra funcionalidad. Yo creo que no vamos a terminar en un futuro distópico para nada, tampoco ni en lo cercano ni en lo lejano, pero sí que vamos a tener muchos más ejemplos de herramientas mal usadas. Sí, y seguramente carreras incluso enteras que vos decís, ¿y esta carrera hoy para qué la estudiás? ¿Funcionará o no funciona? Yo no creo que logremos ser reemplazables, no creo, no creo. No, porque creo que se reemplazará por otra cosa. Quizás, bueno, la carrera que se estudiaba para tal cosa que hoy ya se reemplaza 100% por inteligencia artificial, bueno, pasa a otro rubro, se reemplaza por otro lugar, digamos. El resumen de esto es qué les voy a decir si yo estudiar, tengo ejemplo de nada, ¿no? Y yo que estudié, yo que soy locutora estoy re jodida. Bueno, vos estudiaste con tu voz, anda a cagar ahora, jodete, ¿sabés qué? Vas a ser reemplazada por una inteligencia artificial a partir de mañana. Vos no vengas. Full Scarlet, me pasa la Scarlet. Bueno, por ahí alguien se enamora de vos. Ojo, ojo, es una consecuencia, un daño colateral. Pero bueno, ¿quién te dice? Si les parece, continuamos con las noticias. Yo tengo para contarles algo que tal vez les interese o tal vez no, pero puede que haya una recomendación oculta en esta noticia. Ok. ¿Cómo se llevan con los juegos de gatitos? Me encantan. Amo. Amo. Tal cual. Por supuesto. Me miró a los ojos con una seguridad. Amo. Me miró a los ojos con la seguridad total de, sí, me encantan. Bueno, en su momento, Stray fue el juego del momento, fue nominado también como uno de los juegos del año para competir como quien se llevaría el GOTY Game of the Year, pero en este caso no vamos a hablar de un juego que va a competir como juego del año, pero que sí logró un millón de descargas ya en lo que es la plataforma de Game Pass. Es un juego que está disponible desde el primer día en Game Pass que se llama Little Big Kitty. Perdón, Little Kitty Big City. Uy, le cambié el nombre. Little Kitty Big City. Sí, es un paso. Gatito Ciudadota. Gatito Ciudadota. Gatito Chiquito Ciudad Grande. Me encanta, es como Bebé Pino, pero versión gatito. ¿Bebé Pino? ¿Qué es Bebé Pino? El de Cuidado Bebé Suelto. Era Pino el nombre. Se llamaba Pino. Se llamaba Bebé Pino y encima siempre la veías doblada la película, entonces por eso uno se acuerda tanto que era Bebé Pino. ¿Bebé Pino? No me acordaba. Otro día traigo Bebé Pino y Cuidado Bebé Suelto. Otro día traemos grandes doblajes de lo que sería el cine para nosotros en Latinoamérica. Little Kitty Big City, que siempre lo voy a decir más porque es muy difícil para mí para decirlo porque mi cerebro no lo puede aprender. Vendió más de 200.000 copias, lo cual es un montón, pero también tienen un millón de descargas en Game Pass. Game Pass es la plataforma de Xbox en la cual ustedes pueden acceder mediante una suscripción mensual y tener distintos juegos disponibles. Por ejemplo, si tienen una de las subversiones, en este momento Hellblade 2 está disponible y este es uno de los juegos que creo que fue la semana pasada o la anterior que fue puesto dentro de Game Pass para el inicio de mayo y sos un gatito, chiquitito, negro, adorable, que está perdido en una ciudad y lo que tenés que hacer es caos, caos. Vas por la ciudad, tenés como distintas misiones, vas haciendo distintas cosas. Lo más destacable del juego es que tenés sombreritos. ¡Ay, qué lindo! Y los podés ir cambiando a gusto y piacheres. Tenés sombrerito de banana y podés tener un sombrerito de banana. Me gusta. O de frutilla. O de manzanita. O de manzanita. ¿Va lo jugaste? ¿Puede ser que Homero Chavín esté jugando? No, pero las ganas que le tengo a este juego es una locura. Yo en este caso le tengo ganas, pero como obviamente hasta que no recupere mi compu no voy a poder, pero bueno, el equipo de Double Dagger Studio anunció que este juego, este sandbox, es decir, un juego donde vos tenés la capacidad de ir para cualquier lado y hacer cualquier cosa y no particularmente algo, un juego donde vos perdés tus horas de vida y decís, ¿qué hice al final? Ni idea, pero tengo un sombrero de banana y el gatito es adorable. Eso es un sandbox, un juego donde vos te metés, te perdés ahí entre las arenas del tiempo y salís tres semanas después diciendo por qué, dónde estoy, qué pasó, no me acuerdo, pero lo disfrutaste un montón. Vas a tener distintos animalitos, te encontrás con distintas cositas, haces distintas misiones y explorás la ciudad siendo un gatito. Así que la gente de Double Dagger Studios está festejando el millón de descargas y las 200.000 copias vendidas que hoy en día para un juego independiente 200.000 copias es un montón. Es más, es lo que vendió, por ejemplo, otros juegos independientes de mucha más impronta a nivel artístico e incluso también a nivel económico que han tenido un mayor financiamiento los estudios que no han llegado, por ejemplo, a vender ese número de copias. Así que la verdad que es un gran logro. En un momento donde la industria le está costando por ahí pegarla con algunos títulos, fue un buen lanzamiento para la gente de Double Dagger Studios. Muy bien, ¿eh? Bien, Little Kitty. Ay, quería ver el prompter y ya lo habían sacado. Little Kitty Big City. Little Kitty Big City. El juego del gatito que es furor en las redes sociales. Me gusta el prompter porque era muy difícil escribir Little Kitty Big City. Imposible. No lo vamos a poder decir jamás. Pero vamos a hablar de algo que sí sabemos todos y podemos pronunciar, que es de la gente de Nintendo. ¿Qué hicieron? ¿A quién despidieron? ¿Qué sacaron? Bueno, ¿qué pasó? Han pasado cosas en Nintendo. No, puntualmente es lo contrario a despedir en este caso. ¿Esto es una buena noticia? Esto es una noticia. Es una noticia. Es una noticia. ¿Es un final feliz o es un final malo? Es un final. Es un final. Es un final y ya. Es un final y ya, sí, exactamente. Nintendo tuvo una nueva adquisición, compró lo que es el conglomerado y la empresa Shiver Entertainment, lo que nos da muchas teorías de lo que puede llegar a pasar con Nintendo a futuro. Shiver Entertainment es el estudio que se especializa en porteos. Los porteos es cuando vos agarrás un videojuego que ya salió en una plataforma y haces como la versión para otra plataforma. O sea, si el juego salió en Play 5, lo porteás para Nintendo Switch o demás. Particularmente son los que estuvieron encargados de llevar Hogwarts Legacy y Mortal Kombat 1 a Nintendo Switch, que si bien fueron muy criticados y puntualmente Mortal Kombat 1 salió bastante roto al principio, no dejan de ser juegos muy exitosos. Y lo que Nintendo ve, que son los números, es que venden millones y millones en Nintendo Switch. Dijo, hey, 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 momento, tal vez esto nos puede servir. Esto es por acá, exactamente. Como sabemos, y medio que es un secreto a voces, pero ya no, pero algo va a pasar, Nintendo está planeando lanzar su Nintendo Switch 2 y cada vez más Nintendo se ve como una plataforma a la que hay que llegar porque en el caso de lanzar tu videojuego ahí, hay una gran base de usuarios que te permite tener unas ventas estables, ¿no? Por eso, por ejemplo, Square Enix anuncia que su estrategia va a ser multiplataforma, por eso están habiendo un montón de cambios respecto a las exclusividades en lo que es el mundo de los videojuegos. Entonces, creo que esta es una compra estratégica de Nintendo de cara a lo que será la Switch 2 para tener esa pata de decir, che, vos querés sacar tu juego en Nintendo Switch, ni siquiera lo tenés que portear, dejá que nosotros lo porteamos. ¡Apa! Mirá que canchera. Es una pata más para Nintendo para poder negociar justamente esto, a la hora de sentarse con, por ejemplo, Square Enix y decir, ¿querés que Final Fantasy VII Remake llegue a Nintendo Switch? Vos danos los derechos, vos danos un porcentaje de las ventas, yo lo porteo y sale ahí nomás. Así que creo que la noticia positiva, por así decirlo, para nosotros los jugadores, es que podemos esperar que muchos juegos que capaz no son nuevos, pero que están ahí, puedan llegar a Nintendo Switch, como puede ser el caso, no sé, de un Final Fantasy, de un Resident Evil, se me ocurre también, de un Doom que llegue más en estado estable de lo que ha llegado. Así que nada, creo que se vienen muchos porteos y muchas versiones de juegos conocidos para Nintendo Switch o Nintendo Switch 2. Claramente esto es parte de esa estrategia en la que quieren sacar más juegos para lograr vender más consolas hasta llegar a la Switch 2 y consagrarse como la consola más vendida de todos los tiempos por sobre la PlayStation 2. No tengo dudas. No tengo dudas. No hay dudas al respecto. Es la estrategia comercial para decir, ¿qué nos falta? Porteos, perfecto, cachinga. Es por ahí, es por ahí, un poco lo van a lograr. Y yo creo que también, incluso más allá, deben estar pensando en un lanzamiento de Nintendo Switch 2 muy potente. No me extrañaría que salga la consola con un fuerte anuncio de third parties, de este estilo, de decir, juegos que por ahí no podían, o teníamos en la cabeza que no podían llegar a Nintendo Switch, llegando a Nintendo Switch, diciendo, OK, Final Fantasy no era posible, acá tenés Remake y Rebirth para Switch 2. Resident Evil no era posible, acá tenés Remake del 4, acá tenés Resident Evil Village, todas esas cuestiones. Así que, un futuro lleno de porteos. Y esperanza. Y esperanza para Nintendo. ¿Tenés algún porteo que te gustaría que llegue a Nintendo Switch en lo particular? Aunque no pueda estar dentro de los planes, no particularmente. Voy a reiterar con eso. Yo creo que si se portearan Resident Evil actuales a Nintendo Switch, los jugaría mucho más de lo que los jugué. Los rejugaría varias veces. ¿Cómo se nota que te gusta Nintendo, hijo de tu madre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así, así. Está bien, te pasa como a mí, ¿viste? Cuando uno tiene un gusto muy marcado, es así. Es así. Uno no elige la pasión. Le toca. La pasión le toca. ¿Cómo estás disfrutando el Thousand Year Doors? Todavía no lo puedo jugar. ¿Todavía no lo jugaste? Creo que mañana lo voy a arrancar, mañana o el viernes, en el lanzamiento, así que veremos. Seguramente más en el lanzamiento. ¿Más para el lanzamiento? ¿Espase viene a reseña? Después viene a reseña. Excelente. ¿Los podremos jugar un día acá en Malditos, te parece? Cuando quieran. Después de su lanzamiento, tal vez seguramente. Por supuesto. Exacto, semana que viene lo jugamos. Excelente, me parece un planazo. Ahora vamos a hablar de dos personas, dos actrices que en particular las deben conocer, por ejemplo, los que vienen del mundo de los videojuegos. Si les gusta Death Stranding, conocen a Margaret Qualley por su trabajo como mamá. O si les gusta el cine y también otras cuestiones, conocen a Demi Moore por sus grandes trabajos. Pero Demi Moore ahora actualmente no sé si está haciendo muchas cosas. No, hacía un montón que no lo habíamos en nada y ahora en el marco del Festival de Cannes, que creo que sigue hasta el 25 de mayo, volvió a aparecer. Volvió a aparecer. Volvió Demi Moore. Protagónico, esta película que se llama The Substance, que ya se ha proyectado en el marco del Festival. Y fue impresionante lo que generó, porque la gente dice que hubo desmayos en el cine. Como desmparada, ¿no? Sí, que es una de las películas más asquerosas y más fieles al body horror que se han visto en años. O sea, incluso cinéfilos que han dicho, mamadera, no me imaginaba ver tanta sangre. Interesante. Sí, 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 súper interesante. ¿De qué va esta película? The Substance, Demi Moore, protagonista, en donde acá tenemos un pequeño teaser, pero básicamente es una especie de antídoto o de medicamento o de sustancia, vamos a decirle. ¿Cómo el título? ¿Me mata que está buscando sinónimos? Me mata que está buscando sinónimos y la película se llama The Substance. No, soy una genia, ya está, soy una genia. Soy la mejor que me pasó en la vida. Soy una genia. Soy la mejor que me pasó en la vida. No, iba tirando medicamento, tal, y tipo, se llama sustancia, amiga, mamadera. Bueno, sustancia, ¿no? Se manda una sustancia que promete, en la juventud eterna, que promete mantenerse en el tiempo, digamos, en base a los estándares de la industria, de lo que Hollywood pide, en este caso de Demi Moore, por lo que nos cuenta la sinopsis, era una reconocida gimnasta, una persona que se dedicaba al fitness. Y, bueno, ahora tiene la edad de Demi Moore. Era la edad de Demi Moore. Era la edad de Demi Moore. Como si fuera de Demi Moore. Ahora es Demi Moore, que sigue estando buenísima, pero es Demi Moore con los años que tiene Demi Moore. Y, de hecho, de alguna manera, un poco se refleja para mí en su vida. O sea, tiene algo como de autobiográfico, sin, por supuesto, tener nada que ver con eso. Porque es una película, es full fantasía y full body horror, ¿no? Pero sí es cierto que Demi Moore, digamos, en lo que es su vida personal, ha tenido un montón de complejos con su cuerpo, ha tenido un montón de temas relacionados a cirugías estéticas y demás. Y la película tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo perpetuarse en el tiempo y la juventud forever, por eso esta sustancia, que le permite a ella generar o crear una especie de doble de algo, que va a ser Margaret Wally. Y no tengo mucha más información al respecto, pero, bueno, esto es lo que dice la sinopresa oficial, un poco lo que se puede ver en el pequeño teaser. Sabemos que va, entonces, por el lado de Logore, a todo, todo terreno, y que va a ser muy violenta. Esta película, tengo muchísimas ganas de verla. Nunca estuve tan intrigada con una película en mi vida. En tu vida. Me gusta igual el hecho de cuando siempre se presenta algo en canes, es que empiezan, no, porque mucha gente se desmayó, o los aplausos de innovaciones de 10 minutos. Es como que siempre suceden estas situaciones medio extrañas. Total, total. Donde se termina haciendo la publicidad de la película, no te voy a decir que de manera orgánica, pero un poco en base a los publicistas que dicen, sí, mandale, que se desmayó gente. Sí, sí, sí. Es que me parece que en canes también se aprovecha mucho, mucho esto, mucho letras de escenas, mucho lo que pasa con el tema de las ovaciones, que ya acá lo hemos comentado en estos días, que si el aplausómetro te da que fueron 8 minutos. Justo hoy estaba leyendo que el récord de una película más aplaudida lo tiene el laberinto del Fauno con 22 minutos. Qué mole que te aplaudan 22 minutos, disculpame. 22 minutos seguidos. O sea, primero yo me canso 22 minutos. Pero no, 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 no. Sí, sí, es que es reincómodo en un punto. ¿Y qué es el 22 minutos? Y te tenés que quedar haciendo eso, ¿cómo hiciste el reba recién? Claro. Y después, el bajar el brazo después de un tiempo. Y te lo tenés que volver a subir después, si estás 22 minutos. Lo bajás, lo subís, lo bajás, lo subís, te quedás así. Para mí tendrías que esa está buena. Pero cuántas veces para ganar en Cannes. Yo te voy a poner que durante 22 minutos tengas que hacer algo. Es durísimo, es durísimo. Mientras nosotros te aplaudimos, es re difícil. Yo creo que en un momento llegaría tipo a... Sí, 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 vamos, ya está todo bien, reímoso. Sí, sí, ya decís como listo, chicos, ya está. Bueno, no te puedo ver del otro lado que tengo que redondear las noticias. Me gusta mucho charlar en el sillón, me distraigo, no me pongan en un sillón, es divertido. Me gustó mucho este homi que apareció así como que se asomó tipo de atrás como que pasamos el redondeando. Tipo, che, locos, son 16-06, van a ir a la tanda en algún momento. No tengo nada más para agregar. Desabstance es esto, después si quieren seguimos charlando de Cannes, que siempre hay cosas que se van estrenando y que se pueden comentar. Me rompiste el corazón, no, bueno. Yo quería seguir hablando de Cannes. No, igual se desvarió un poco la noticia, tienes razón. Eh, 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 pará. Yo estaba distraída con el chat. ¿Qué pasó? El chat les pone Lu con una flechita, Raba con una flechita y es muy gracioso. Ahora después se los voy a mostrar. Ay, no lo vi. Ay, te lo perdiste. Bueno, ustedes no se pierdan lo que sigue acá en Malditos Nerds. Vamos a una pequeña tandem temita y ya seguimos con mucho más. Somos Malditos Nerds y estás escuchando Porterix. Crece a 15, mentira de 15 a 17. ¿Se te chimpoteó? What happened? 2023 Vibes. Fueron muchos meses que venía diciendo de 15 a 17. Fueron muchos programas que dije de 15 a 17. Venía bien, venía bien. Podía romperse en algún momento, podía llegar a fallar. Estamos acá para contarles distintas cosas que tienen que ver con el mundo del audiovisual. Algunas llegadas a plataformas, algunas llegadas a abarcar otros públicos. El problema que a mí me pasó siempre es qué pasa cuando quiero ver algo y nunca lo termino viendo. Bueno, en este caso vamos a charlar de una gran película que puede ser el antes y el después del cine de la ciencia ficción. Tal vez sí, ¿no? Hubo debate al respecto. Se lo hemos preguntado a muchas personas. ¿Cómo se ven con el tema Duna y siendo la nueva franquicia de la ciencia ficción? Yo creo que es muy posible, la verdad. Me parece que abrió... Creo que Denis Villeneuve... Ahora nos vamos a meter a full con lo que es Duna y con lo que significó, pero ya del vamos están anunciando spin-offs y otras propuestas relacionadas. Entonces, es un mundo en donde hay mucha tela para cortar, en principio. Y creo que todo lo que se ha planteado y lo que se ha traído en los últimos años en lo que es el terreno de ciencia ficción, Duna creo que es la más fuerte en ese sentido, ¿no? Sí, sí, coincido. Coincido que para mí hay muchas frases hechas de es la nueva franquicia que impacta en la cultura pop. Para mí no es tan fuerte, digamos, todavía no siento que tenga ese peso a nivel cultura popular. Sí siento que es un antes y un después en la ciencia ficción, como estaban diciendo ustedes. Y sí creo que Duna 2 rescata algo que es muy difícil de hacer, que es generar una película medianamente pochoclera y al mismo tiempo hacer cine. Lo que se dice cine, arte, una expresión mucho más artística de lo que vemos habitualmente en las películas que son netamente de entretenimiento. Entonces, creo que es una gran película para ver, es una obra para apreciar y ahora que llega a Max está buena para verla en la casa. Excelente. Si les parece, vamos a charlar un poquito de por qué Dune vale la pena hacer pista como película, Dune 2 en este caso, porque con Dune fue como, bueno, empezamos acá, este es el inicio. Sentando las bases. Claro, sentando las bases. ¿Y qué pasa cuando una película, después de sentar las bases, supera las expectativas? Muchas veces las segundas partes no suelen ser las mejores. Pocas películas tienen el catálogo tan prodigioso, es decir, sus continuaciones superan a la antecesora. Y en el caso de Dune pasó eso. De repente, todo el mundo quería ver Dune 2. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene de esencial? Bueno, tiene varias cosas de esencial, lo vamos a estar hablando en algunos puntos específicos de por qué Dune 2 es el fenómeno que es y por qué lo logra. En un primer lugar, creo que lo primero que podemos hablar, y acá le voy a pasar el manto a mi compañía, Lucía Agosta, es la mente detrás de Dune 2, es su director. Sí, vamos a hablar de Denis Villeneuve, que si no lo tienen, es el director también de otras películas como The Arrival, La Llegada, con Amy Adams, que estuvo nominada a varios premios de la Academia. Prisoners también, no quiero equivocarme, Blade Runner 2049, que también es una película en donde ya se empieza a ver cada vez más esta marca de autor que tiene él. Y a mí me parece que es muy piola lo que suele hacer como cineasta, porque en principio está muy metido en todo lo que tiene que ver con reflejar las mentes de sus personajes, como todo lo de la mente perturbada, o sea, además suele trabajar historias que tienen que ver con tragedias y con situaciones muy dramáticas. Desde Enemies, por ejemplo, que es una película que hizo con Jake Gyllenhaal, que es más bien un thriller psicológico, hasta Prisoners, o sea, qué sé yo, incluso Duna, por supuesto, siempre parte de una tragedia, de un drama que hay, ya sea de la familia o del grupo de personajes, para generar caos. Es un poco lo que más le apetece quizás trabajar. Así que a mí me gusta mucho por ese lado y además lo que me parece interesante es que además de trabajar sobre la memoria, sobre los recuerdos, va mucho en el tiempo, atrás y en el tiempo, o sea, por eso para ya ir definiendo lo que va a ser su estilo, llegando a Doom 2. También me parece genial cómo se mete y cómo se involucra con todo lo que tiene que ver con el diseño de fotografía, con cómo crear climas, que para mí era esencial en lo que es Duna y Duna 2, que él es uno de los directores que logró, porque justo los otros días hablábamos de Megalópolis, de propuestas con, no sé, de Francis Ford Coppola y otro tipo de cineastas que dicen, yo quiero crear un universo, porque esto es, de verdad, ya metiéndonos full Duna 2, un universo, donde tenés que crear todo tipo de tribus, personajes, mundos, bueno, comparable a lo que sucedió con Star Wars en su momento con George Lucas y él la verdad que logra hacerlo muy bien y de hecho él dice en varios momentos que hay muchas decisiones y muchas elecciones que se pueden ver en la pantalla grande, como por ejemplo el contraste, cómo decide encarar todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con cómo mostrar esos escenarios reales, fueron a hacer scouting de locaciones en desiertos durante un montón de tiempo para tratar de capturar todo lo que ellos querían hacer con la cultura. Eso habla mucho del detalle y el cuidado de realmente la construcción de un mundo, no solamente desde lo narrativo, sino también todo lo visual que lo acompaña y algo que lo sostiene real, no solamente de por ahí depender de, bueno, vamos a la famosa green screen todo y depender también de esto, de locaciones reales que permitan afianzar de alguna manera también esa narrativa de la ciencia ficción, pero acercarlo un poco a lo que uno puede encontrarse en un mundo desértico. Totalmente de acuerdo con eso y además él, por ejemplo, en Duna, en la primera parte, filmó algunas escenas con formato IMAX, digamos, y esta vez dijo, no, voy a hacerlo todo. Él lo que quería era mostrar las ciudades y todo lo que vamos a ver con el mayor detalle y de una manera que no se hubiera visto antes. Y además me gusta mucho cómo conecta su film, o sea, lo que tiene que ver con la cinematografía, igual ya vamos a hablar de la dirección de fotografía propiamente dicha, pero cómo conecta esto con la mirada y la forma de ver y de la evolución de los personajes también, porque el camino de Paul, que es el camino del héroe, me estoy extendiendo un montón igual con el punto, me encanta Denis Villeneuve, entonces hablaba dos horas de la vida, la mina dijo, la mina hacía una tesis de Denis Villeneuve, pero para ir cerrando ya el punto de Denis y poder darle lugar a todos los otros puntos, bueno, con el tema del camino del héroe, que es por supuesto el personaje de Timothy Yalamet, de Paul, él también lo trabajó de maneras diferentes. En la primera parte buscó esto de que su personaje se camuflara con el desierto, se camuflara con él los espacios y en la segunda parte lo aborda desde un lugar muy diferente, entonces me parece que cada decisión que toma impacta en la narrativa. Bueno, eso abre un poquito la puerta del cast, justamente porque ¿qué pasa cuando una película es un star cast? El famoso, che, todos son conocidos, todos son buenos actores, todos son actores del momento y a veces no funciona, pero acá es muy raro que justamente pasa todo lo contrario, funciona por tener grandes estrellas. Sí, es raro tener un cast tan amplio y con tantas estrellas cuando es así, ¿no? Obviamente uno cuando viene, no sé, se me ocurre el mismo ejemplo de siempre, pero cuando uno habla de Avengers, quizás no es tan raro ver un star cast tan grande porque vienen de distintas películas que fueron protagonizadas, se juntan y demás. Acá hay, la verdad, que un elenco estelar que es un buen balance entre personas que ya están hace años en Hollywood y son figuras, por así decirlo, y promesas. Creo que hay mucha promesa de Hollywood que con esta película, con Duna 2 particularmente, terminó de dar el salto y formó parte de una obra que creo que marcará un poco su vida. O sea, yo creo que todas las personas que están en esta película en 20 años, en 30 años, la vamos a seguir recordando y vamos a decir estuvo en Duna. Fue esta persona, este personaje en Duna, así como nos pasa con personajes de Star Wars, nos pasa con personajes del padrino, de Terminator, para dar franquicias balanceadas entre modernas y quizás un poco más antiguas. El elenco principal, digamos, se mantiene en un triángulo, siguen siendo los tres actores y actrices protagonistas, que es como dijo Lou, Timothy Chalamet, es el protagonista absoluto, es por atreides el elegido en un rol en esta película ya mucho más centrado en lo que va a ser el personaje en la franquicia Duna en general, ¿no? La primera película quizás es muy Game of Thrones en el sentido de que hay falsos protagonistas, te presentan protagonistas que por motivos narrativos no vamos a spoilear del todo, pero tienen que tomar otros rumbos o tienen que pasar algunas cosas, entonces no se centra tanto en Paul en sí como en la misión que tiene, acá en Duna 2 es completamente protagonista y creo que este por atreides es el que vamos a ver de ahora en adelante cuando salgan nuevas películas. Y además hubo un pequeño paréntesis que el mismo director contaba en un podcast que Timothy Chalamet empezó siendo una promesa como decís vos, o sea, todavía no era el Timothy que vemos hasta en la sopa hoy en día cuando arrancó en Duna 1 y que tenía también muchas ganas de aprender cosas, un perfil mucho más inocente, muy parecido a lo que era su personaje cuando empieza la película, entonces que fue un recorrido que acompañó también... Vida y obra. Exactamente, un poquito en esa línea hasta lo que pudimos ver en la segunda película, ¿no? Algo similar le pasó a la segunda protagonista que es Zendaya que también en la primera película medio que se reduce a un cameo su participación porque realmente aparece en muy poco tiempo, de hecho ni conocemos en profundidad el personaje, no puede hablar, no se le permite explayarse y acá termina siendo hasta por momentos más protagonista incluso que el mismo Timothy en Duna 2. Y hasta todo lo que fue el evento publicitario de marketing, el marketing era a través de Zendaya como figura central. Sí, se aferraron mucho al tema de la promoción desde los looks, desde la red carpet y demás y ahí usaron a todo el elenco. Sí, y también es muy interesante lo que decías vos, Lu, que un poco el camino de Zendaya es parecido al de Timothy en ese sentido. Cuando sale de uno a uno medio que Zendaya era masivamente la chica que estaba en Spider-Man, era conocida por ese rol y hoy es Zendaya, o sea, es una estrella que quizás es la estrella del momento si hablamos de una estrella femenina porque están Challengers, están un montón de películas, están un montón de series y siempre llama la atención su presencia y su enorme calidad de actuación. Completa el triángulo principal Rebecca Ferguson que a mí es la persona que más me gusta, o sea, es el personaje que más me gusta de esta saga, de estas dos películas, por la transformación radical que tiene, porque cumple muchos roles diferentes en la narrativa. En la primera película es un personaje completamente de soporte para Paula Traydez, en la segunda directamente abre una narrativa nueva que nos dejan verla, pero quedan un montón de dudas para el futuro. Me parece fantástico lo que ha hecho Rebecca Ferguson y completa un poco este triángulo de gran cast principal que tiene Duna. Después hay un montón de personas más que lo complementan por si quieren saber, si tienen ganas de ver Duna 2. Está Florence Pugh que también me parece una promesa muy grande de Hollywood, la han visto en Oppenheimer, es la nueva Black Widow del universo de Marvel. Está Anya Taylor-Joy que es una persona que vivió en Argentina y se la reconoce mucho por eso también. Es Argentina. Es Argentina, literalmente. Ella es Argentina. Está Javier Bardem, Dave Batista, Lía Sidux, Stellan Skarsgård y mención especial para mí para la gran actuación de Duna 2 que es Austin Butler que es Fid Rauta que es uno de los villanos de Duna 2 y la verdad que yo cuando salí al cine me quedé sorprendidísimo, me quedé impactado por la actuación de Austin Butler al nivel de, no sé, me dio como esa sensación de Dark Knight ponerle cuando salís y te quedabas como con The Joker diciendo, qué locura esto que acabo de ver, bueno, un poco similar. Él atravesó un momento de transformación física y psicológica también para ser el personaje si pueden ver entrevistas de él súper recomendables porque suma mucho también, enriquece mucho lo que es el mundo de construcción de Dune. Totalmente y siguiendo también con la línea de actores que terminaron de pegar el salto en Dune 2 estando ahí, Austin Butler tampoco había sido hasta ese momento un actor tan conocido en lo que es la pantalla grande, lo teníamos más por la televisión y su rol protagónico en Elvis que también hizo un trabajo estupendo pero me gusta como haber podido ver todas las facetas del como actor. Exactamente, así que es un gran cast el que tenemos en general en Dune 2 si quieren pasamos al siguiente punto de por qué está bueno ver Dune 2 que sin duda alguna quizás uno de los más importantes es el peso narrativo que tiene Dune 2 como película y como parte de una franquicia o sea Dune 2 es el imperio contraataca es las dos torres y no solamente por ser la segunda película como es el caso de esas otras dos obras sino porque es el clímax de la obra es un momento en el que se libera de la presión de ser Dune 1 justamente que es una película muy cargada de explicaciones muy lenta por momentos que tiene como decía Luz tiene la responsabilidad de armar un universo entero no es solamente posicionarte en che bueno estamos acá y el tiempo es este es armar toda una geografía que no conoces todo un mundo que no conoces posicionarte que es Arrakis ver como el desierto es en esencia es parte es un ser vivo más entonces creo que Dune 2 ya está separada de todo ese momento de explicación y se permite hacer locuras digamos ir mucho más lejos de lo que puede hacer la primera entrega si tal cual esto de lo épico que además narrativamente también se habló mucho de esto de que en la primera entrega en Dune 1 al ser una introducción de los personajes al empezar a trabajar y a tratar de nosotros como espectadores conocer a cada uno de ellos todavía el ritmo de la película es mucho más tranquilo digamos se toma sus pausas y demás y ya la segunda sí tiene se apodera como de otra tensión de otro maneja otro tipo de climas y otro tipo de ritmo no solamente desde lo narrativo sino también desde lo técnico ¿no? bueno ahí relacionado con eso también decía Villeneuve justamente dice en entrevistas como a mí me gusta más decir cosas con imágenes que con sonido y para mí yo cuando hablo de narrativa y en este punto englobo la gran narrativa de Dune 2 no hablo netamente de la historia digamos yo creo que Dune 2 es una película que la recomendaría a alguien que quiere aprender o que quiere ver o que quiere entender cómo el cine te puede contar cosas sin decírtelas porque hay muchas partes que no son habladas y hay muchísimas partes que dependen sólo de los planos de la dirección fotográfica de cómo cómo va para ese lado y me parece que la narrativa se va armando con eso entonces es un un gran ejemplo si querés ya para terminar y te dejo para la próxima parte Dune 2 a nivel narrativo es importantísima recomiendo verla no sólo porque es la segunda parte como dijimos de una a uno y si te quedás con sólo la primera parte te estás perdiendo un montón de cosas sino que como obra si vamos a los libros esta parte de Dune que es la que complementa el primer libro es la que sienta las bases para lo que es toda la franquicia que son seis libros Dune y esto recién está terminando el primero entonces si les interesa futuro de la ciencia ficción o les interesa la saga de libros o les interesa seguir viendo Dune creo que esta película va a ser fundamental para los próximos diez años de adaptaciones para cerrar nomás el director de fotografía de la película es Greg Fraser que estuvo detrás de otras producciones que quizás le suenan como Rogue One por ejemplo The Batman de 2022 bueno por supuesto Dune Vice Lion la noche más oscura digamos siempre haciendo la dirección fotográfica la dirección de fotografía y a mí lo que me parece sumamente interesante es que junto con Villeneuve ellos trataron de darle ya lo veníamos hablando una estética muy particular a lo que es Dune trabajando con esceneros reales tratando de que hubiera una conexión entre la naturaleza y el humano digamos como fueron muy muy para ese lado y lo que más me llamó la atención es que bueno la secuencia del gusano por ejemplo está filmada si bien obviamente tiene que usarse G.I. porque no se puede de otra manera pero sí armaron toda una estructura con unos tubos que entraban y salían de la arena en donde también estuvieron trabajando el tema de cómo una persona podría subirse a un gusano y sobrevivir para contarlo entonces hay mucho laburo en el letras de escenas para que todo se sienta realista dentro de lo que es el género fantasía y finalmente lo que es las escenas en blanco y negro todo lo que tiene que ver con Austin Butler especialmente se filmó en blanco y negro pero Dennis Villeneuve y su director de fotografía como se la revancan dijeron ¿sabes qué? yo lo voy a hacer en blanco y negro desde cero desde la cámara no en postproducción porque eso también era algo muy común algo que se usa muchísimo lo filmase a color y después en postproducción decís bueno ¿sabes qué? voy a elegir esto pero ellos son muy comprometidos y dicen si vamos a hacerlo lo hacemos desde cero y nos la jugamos no es lo mismo filmar de una manera y pasarlo que ya directamente el lenguaje sea blanco y negro y que vos busques ese mensaje con ese sentido y que busques esos tonos y esos valores con los cuales querés trabajar para generar ese mensaje esos climas totalmente y la paleta de colores también hay un montón de páginas en internet donde pueden ver y jugar con cómo es el contraste de la paleta de colores de los colores más cálidos a los más fríos dependiendo de qué personajes aparecen en pantalla así que si todavía se quedaron con ganas de saber más hay un montón de información al respecto pero me parece genial ver cómo trabajan ese contraste entre lo que es lo más cálido y los momentos más desérticos a lo que tiene que ver con situaciones más dramáticas ¿no? es un muy buen ejemplo el que acabamos de dar esta pequeña charla contándonos un poco sobre el universo de Dune in este caso Dune 2 porque habla sobre una película que no viene solamente a formar parte de una más del cine sino a manejar un lenguaje que por momentos a veces uno se olvida en las películas pochocleras y tenés esta ambigüedad de por ahí lo podés encontrar solamente en el cine independiente pero no acá tenés la doble propuesta aquello que por ahí se ve más un poco en aquellas propuestas independientes y lo que se ve en las grandes megaproducciones hollywoodenses y podés disfrutar de una película que tiene ambas opciones y podés sentir tal vez el mensaje mucho más claro de lo que un director quiere decir con sus actores y con sus decisiones sus planos y etcétera hay muchísimo muchísimo más así que a vos que te gustan las películas más recientes disfruta Dune a parte 2 el nuevo estreno que llegó del cine a Max porque si les pasó como a mí que se la perdieron en el cine ahora la vamos a poder disfrutar en Max y también si te gustan las películas más recientes y taquilleras podés ver Oppenheimer el exorcista creyentes con todos menos contigo Gran Turismo de Jugador a Corredor Wonka El Justiciero Capítulo Final Aquaman El Reino Perdió y mucho mucho más suscribite a Max ahora y disfruta de todas estas historias que tienen que ver con vos disfruta las películas más recientes y taquilleras sin costo Malditos Nerds ese programa que te trae el debate de los temas más importantes gaming cine series y mucho más estamos de regreso con Malditos Nerds la pregunta hola Homero Chavin saluda a la cámara que grande vení 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 acá vení poneme esta churri poneme esta vení hola soy churri pero quería que salga nuestro esbirro en este momento es nuestro esbirro 100% tenemos un problema ¿cuál será? murió finalizando no me da cuenta no te lo puedo creer estamos en listo para empezar arrancó a ver churri fíjate si te das tenés ahí a Zeno a Zaga Hellblade ojota dos a ver está de paso yo voy a poner el micrófono ahí estamos yo voy a poner el micrófono uy chau listo soy yo ya está ya está tengo las manos libres se armó el living muy bien ahora sí ahora sí queríamos jugar Zeno pero estábamos ahí que si viste cuando decís la Xbox dale hermano que estás instalando perfecto podemos poner el sonido del juego cuando creería que ya deberíamos tener creo que no no lo podemos escuchar nosotros no importa mientras no lo se escucha se escucha perfecto ya se está escuchando entonces hagáme esa cortina hermosa que tenemos matela deje solo el juego porque les voy a explicar por qué sobre todo para Lu por ejemplo que no jugó Zenua Zenua el primer Zenua habla sobre un personaje en un mundo vikingo en un mundo nórdico en un mundo antiguo te dejo que pongas las configuraciones en un mundo donde por ejemplo muchas cosas de las que pasaban uno no entendía por qué estaban pasando y siempre había una explicación no lógica muchas cosas una de ellas es el problema de la salud mental qué pasa cuando un personaje una persona en un momento tiene ciertas patologías psiquiátricas que hoy en día están estudiadas y detectadas pero en otro momento en otra era en otro tiempo no se las entendía y un poco de eso habla Zenua también de la idea de qué pasa con un mundo donde un personaje empieza a tener alucinaciones a escuchar voces y a tener visiones y no sabe si es algo que está alucinando realmente si es algo que convive con ella o si está maldita y un poco le pasa a ella eso que no ella no lo entiende ni el mundo alrededor o sea se torna indiscernible la realidad y la ficción sí sí pero a la vez el problema es ella tiene un problema psiquiátrico que hoy en día uno lo detecta uno lo entiende ella escucha voces ella tiene una esquizofrenia una psicosis pero nosotros en ese momento lo entendemos como lo entendía ella como estaba atravesando un camino personal donde ella escuchaba voces y ella pensaba que había otras personas realmente hablando ¿en qué año perdone ocurría? estamos en un momento contexto nórdico hace long long time ago sí mucho hace mucho tiempo y es un juego que te paranoica mucho a mí me costó por momentos jugarlo porque de pronto estás caminando en plena oscuridad y empezás a escuchar vocesitas muy a lo lejos pequeños susurros cosas que te hablan sí y en su momento cuando uno lo jugó por primera vez muchas personas te advierten tener cuidado porque si tu tu estado mental es un poco frágil o sos sensible a ciertos a susceptible a ciertas cosas tenés mucho cuidado al jugar este juego porque el nivel de trabajo tanto gráfico como de sonido que tenía para acompañar esa experiencia que estaba viviendo Senua donde sinceramente se sentía que se estaba volviendo loca es muy realista y por eso fue de las mejores propuestas y por eso el equipo de Ninja Theory fue comprado justamente por la gente de Microsoft como el estudio fue adquirido para formar parte de ellos por lo bien que realmente el juego expresó un montón de situaciones que a veces son difíciles de explicar desde lo teórico pero lo artístico te puede ayudar a sentir un poquito de lo que puede ser esa experiencia de esa psicosis y de sentir que estás al borde de la locura constantemente Sí, acá Nico Chep dice en el chat que está muy bueno porque fue parte digamos de la previa de este videojuego que es que para esta segunda entrega obviamente con mucho más presupuesto de la que tuvieron para la primera trabajaron muy cerca de un montón de pacientes y psiquiatras para entender mucho mejor cómo funciona la cabeza de una persona con estas enfermedades y cómo reacciona a ciertos estímulos y cómo podría actuar en este entorno entonces tiene un trabajo muy fino para muy fino no solo para que esté bueno a nivel videojuego y narrativa sino también para trabajar con mucho respeto lo que son las enfermedades me parece recontra interesante la verdad sobre todo esto que dicen en donde hubo investigaciones al respecto que le dan cierto sustento real médico está bueno para quienes no lo jugaron esta es la parte del resumen donde nos está resumiendo básicamente lo que pasó en Senua Gelbla no lo vamos a ver pero que no me está tomando es una X es el Startup ahí está mientras nosotros hablábamos estaba bueno que pase el resumen de fondo un poco ahí pero bueno solamente eran imágenes yo pensé que por ahí pasaban imágenes del juego no para mí es de los juegos más interesantes a nivel narrativo por ahí se cae un poco en la jugabilidad y es cierto no fue en lo que más desarrollaron y se nota que su tiempo y su esmero estuvo puesto en la experiencia gráfica y la experiencia sonora no tanto en la experiencia de la jugabilidad y de lo que tiene que ver más con lo inmersivo desde un aspecto de botones y no un aspecto de lo que cuenta las mejores críticas que tiene en este momento Hellblade 2 son respecto a su ¿cómo decirlo? calidad gráfica que realmente dicen que se siente como siguiente generación que era un gran problema que estábamos teniendo con las consolas que todo se sentía como que estaba a mitad de camino sí, sí se ve increíble y tengo muchas ganas de jugarlo todo ahora puntualmente ¿qué estamos viendo? de vuelta una nueva intro a lo que vamos a este es el inicio de la segunda parte perfecto ¿qué pasó con Senua después de que la dejamos en el primer juego? donde tuvimos un viaje personal donde ella también tuvo que afrentar sus propios demonios sus propios demonios también son sus pensamientos no solamente aquellos que ella tiene de manera activa sino todos esos pensamientos intrusivos que son estas voces que ella va escuchando y esta lucha entre estoy maldita los dioses me están diciendo algo le debo algo a alguien estoy tratando de resolver alguna situación que va más espiritual pero es con un personaje que realmente está sufriendo una psicosis ¿y necesitas jugar el primero para entender el segundo o podés entrar el segundo sin haber jugado antes? podés entrar el segundo sin haber jugado antes nunca va a ser la experiencia completa como pasa con todo pero digo si podés entrar igual al código y es muy loco también que este juego que está teniendo un montón de elogios por ser tan de nueva generación fue en cierto punto el primer juego anunciado de nueva generación porque se anunció en el mismo evento donde se mostró la Xbox Series X entonces es el primer juego que Xbox apostó a que se volviera en su consola de nueva generación silencio de ahogo no y es el momento donde también tenemos que hacer donde lo que tiene este juego es que escucharlo también me sirve para irme a dormir con esto de fondito y es un poco ASMR porque está pensado con un micrófono está pensado está grabado con sonido y micrófonos especiales para que sea como esos susurros escucharte dentro de tu propia cabeza esa intimidad perdón a la gente que no le pusimos los subtítulos los tiene igual para saber aquel que no habla inglés en este momento está diciendo buenísimo tu juego amigo es también muy loco la experiencia de que es un juego que realmente ahora es jugarlo con auriculares por todo el esquema 3D que te genera digamos y no es habitual quizás que un juego esté tan pensado para auriculares entonces en ese sentido también creo que es algo medio único es una experiencia full narrativa no es un juego para desde la acción en el sentido más clásico de la acción es un juego para disfrutarlo y cómo te lleva lejos de las mejores experiencias que yo tuve en gaming fue jugar la primera vez sin uno mirá porque fue un juego independiente fue diferente fue algo que no me esperaba de repente estaba caminando entre las sombras y todo se volvía más oscuro y yo escuchaba cada vez las voces más y más y más de lejos las venís escuchando es como si están en el fondo de tu cabeza no se escuchan alrededor tuyo sino dentro tuyo y fue una experiencia particular en un momento procesión muy emocional de donde decís no sé si me estoy sintiendo tan bien jugando este juego dale seno y además obviamente ella cada cosa que vive sus voces le hablan están hablando sobre el momento que está pasando y no es fácil sobrellevarlo Nico Echeve dice les diría que sí o sí es con Auris 100% sí es una experiencia para una inmersiva uy se me cruzaron los canales la pelada del día la pelada ahí tenía chicos palabra clave la vamos a hacer mañana están avisados acá es la apertura digamos sí nos hubiese gustado jugarlo un poquito más pero bueno tuvimos el momento no el momento no sucedió ahora es cuando arranca el gameplay y ahora es cuando arranca el gameplay ah bien ok todo esto está hecho Unreal Engine 5 y es la gracia perdón ya arrancaste ¿no Romy? estoy jugando en este momento qué loco que no hubo ningún tipo de transición no no me impresionó que o sea lo sigo viendo en la misma calidad que la apertura que se supone que siempre tiene mucha más calidad que el resto generalmente todo lo que es la famosa cutscene es más trabajada porque está hecho con otro motor está hecho pensando otra cosa y el motor del fuego tiene una calidad gráfica diferente claro se siente más cinematográfico digamos lo que es la apertura exactamente y una de las de los principales estandarte digamos esta nueva generación de Play 5 y de Xbox Series X es que introdujeron los discos de estado sólido y eso lo que genera es que trabajan tan rápido que mientras vos estás viendo la cinemática va cargando el juego entonces no hay no hay punto de carga digamos no hay ninguna pantalla que te frene que te diferencie cuál es el juego y cuál es la película está buenísimo me encanta se ve increíble la verdad que es una locura además ver cómo caen las gotas de lluvia o sea me parece fantástico el modo de Melina está excelente quien es la que pone obviamente la voz y el cuerpo y se siente muy lindo a jugar me encanta me encanta tengo muchísimas ganas no sé no vi cuánto era la duración promedio estaba literalmente pensando lo mismo y somos bienvenidas tenemos una sola neurona y funciona al mismo tiempo pero y cómo sabés ahora a dónde a dónde tenés o sea está bien te largaron acá pero tuvimos algún heads up o alguna pista de dónde tenés que ir cuál es el primer punto no es un juego muy lineal además no te vas a perder realmente en estas situaciones sobre todo cuando es parte de introducción es como no hay muchos caminos para ir vos tenés un camino muy marcado y los créditos van a avanzar mediante vos avances también aproximadamente seis horas seis horitas sí así que no es casi una experiencia cinematográfica es casi una experiencia cinematográfica sí es un Schneider Cat un poquito más sí me encantó yo no puedo creer que estés jugando en este momento y estamos viendo a una persona subir unas rocas pero de la manera más orgánica y humana posible exactamente me lo sacaste de la boca sí el laburo que hicieron para Senua es excelente así que bueno ya sabés qué descargar hoy a la noche totalmente necesitás una Xbox o PC porque es exclusivo que ya de paso les comentamos para las personas que están escuchando la gente de Ninja Theory confirmó que ya están trabajando que Microsoft le dio luz verde para su próximo proyecto veremos si cumple no tenías que tirar el caramelito negro me parece que a Tango le dijeron lo mismo vos podés Reina la está pasando muy mal hay una parte en el 1 cerca del final que es como una especie como si ella tuviese que atravesar un trial una especie de cómo decir la palabra trial en castellana que es una especie de un desafío pero no es un desafío es como una no me sale sí desafío desafío no me sale otra palabra que no sé las pruebas una prueba una peregrinización muy personal muy raro es difícil que pueda decir la palabra peregrinación 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 hoy me pasó lo mismo con no me acuerdo qué palabra y ni Nico se rió como 70 veces ah con señálemelo no podía decir señálemelo no podía hoy es la gripe es la gripe hay alguna alguna voz conocida de lo que es el doblaje en inglés porque estaba viendo los créditos y quería sí algo interesante para decir antes que cerremos que le puede servir a mucha gente que esté escuchando y a vos Lu también si lo querés jugar es que es un juego que está incluido en xCloud esto que nos decían en el chat xCloud es el servicio en la nube de Microsoft entonces si vos pagás la suscripción que no es excesivamente cara no recuerdo ahora cuando está en Argentina pero no está muy distante de las de cine por así decirlo y vos podés jugar desde cualquier computadora desde una notebook por ejemplo o incluso si tu televisor tiene soporte para xCloud lo podés jugar en la tele muy buen dato y que me conviene bajármelo en xbox o sea jugarlo en xbox o jugarlo en pc o son experiencias diferentes no sé que tal está el rendimiento de ambos no lo sé no vi debería ser lo mismo debería ser lo mismo pero mi miedo también fue que algunas de las críticas fueron lo que estaba en pc lo que un poco la diferencia es que en xbox si no te anda bien es un poco la culpa de microsoft porque vos tenés que poner el juego y que ande en pc depende mucho de como esté armada tu pc si bien perfecto si eso tiene todo el sentido esto es un poco de lo que le pasa a ella del tormento de que de repente empieza a tener alucinaciones y obviamente uno no uy no y uno lo toma desde ese lado el decir bueno está teniendo alucinaciones o realmente estamos ante una fantasía oscura donde estas cosas son de las criaturas y los entes son reales porque estamos en una fantasía nórdica entonces es como que hay un poco de eso también para el espectador de decir bueno no sé si realmente lo que yo estoy viendo es pura alucinación de ellos o realmente hay un dios nórdico acá hablando conmigo una deidad o un demonio y este factor psicológico en algún momento se resuelve digamos entendemos para que no había psiquiatra no 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 pero digo porque más allá de que sabemos que hay un tema de salud mental de base como vos me decís quizás después se deduce o interpretamos que el factor fantasía es una realidad no sé si se entiende lo que estoy diciendo no sí se entiende pero no 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 nunca nunca sucede porque es parte no va por ese lado no mirá estaba muy marcado viste que vos preguntaste si se puede ir para cualquier lado no mirá me quería ir para otro lado y me dijo no tenés que ir sí o sí por el camino acá en el control estamos flipando con lo que soy este juego viste es una locura no podemos quedar jugando hay alguna tele para entuscar yo estoy aparte yo acá en el sillón esto sí me gustó de los sillones me gusta esto de ah tuqui yo estoy con el té te bajaron las luces y además estás como los pollitos que le apagan las luces la game party me falta una media luna y estoy hecha para ver la Romy jugando esto yo me quedo acá ¿podré bajar por acá? ¿sí? ¿o no? solamente era para apreciar el paisaje ¿te tiraste té? un poquito ¿dónde te? Lucía un poquito no es es un montón estoy muy compenetrada sí y nosotros ¿saben qué es lo peor? encima nos tenemos que ir ahora ¡ay sí! durísimo tenemos que ir bueno justo estábamos ahí ahí teníamos que ir a nuestro pero yo tengo una pregunta ahora que ya lo tenemos descargado bajado todo mañana lo podemos ir jugando por ejemplo pasado en otro momento si quieren podríamos jugar bueno 6 horas son 3 programas hacemos miércoles jueves y viernes y lo cerramos acá en vivo yo estoy si hacemos 20 minutos de juego todos los días lo cerramos en 18 horas o sea 18 días perdón yo estoy 18 días va sí me parece buenísimo ya fue ya fue jugamos en se ve increíble y nos hubiese gustado probarlo un poquito más pero bueno no podíamos por ciertas cuestiones técnicas no se preocupen ya me quejaré ha sido un hermoso programa igual hemos experimentado en las bondades del sillón sí se sintieron muy desnudos un poco al principio después uno se fue acomodando sobre todo cuando me descubrí que me puedo relajar en el sillón y no tengo que estar así porque al principio era como que dije uy no tipo que dura voy a estar y después dije ay no bueno me puedo relajar un poco lucha y esa sí 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 les parece si nos vamos a enchufar la xbox en lo que sería la sala de reuniones y jugamos un ratito se nos por supuesto perfecto ustedes se quedan con suban los vidrios después sigue paren la mano y después sigue que rompimos no se olviden que este 25 de mayo es el aniversario número 12 de Vorterix y te pueden comprar ya las entradas para ir a ver a señal ni a ver en realidad porque vienen al teatro a ver a señal tenemos obviamente una transmisión especial y mucho 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 más no se olviden esto es Malditos Nars de 15 a 17 nos vemos mañana adiós un sorbo de experiencia quiero subir de nivel acá lo tenés el plato principal videojuegos la especialidad cine, series, anime y más está por terminar malditos nerds no se olviden de ver no se olviden de ver